Toda la vida, me digo esto lo que hace a ti, a la ciudad de lo mejor, a cantarte esta canción, a abrazar mi compañero, a decirle felicidad tío, un sobrero de la cosita, el grato de mi corazón, en un canto. Sobrero de la cosita, Sobrero de la cosita, Sobrero de la cosita, en un canto. Con la oscuridad y te evitar, con las copas de los chicos y con los padres. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eres querida! ¡Felicidades! ¡Lupitas! ¡Que tengas lucha! ¡Toda la vida!